¿Qué es la Madre del Dios Altísimo? La Madre del Dios Altísima con el Altísimo. Es decir, es la mujer que con su sí permitió que cada uno de nosotros durante toda la vida podamos encontrarnos con el Señor. Es la que permitió que Él se hiciera hombre para salvarnos. Es la que permitió que la humanidad fuera elevada a la dignidad de la humanidad nueva con la gracia de Dios. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Adiós. Adiós. Adiós.